Señoras y señores, con el Club de los Sordos abrimos este garaje aquí en TV Medellín. Bienvenidos, mucho punk de esta ciudad. Estamos descubriendo estas facetas, bueno, redescubriéndonos y enamorándonos de los sonidos que hemos crecido protagonistas en los 80s y en los 90s. Muchachos, por favor, bienvenidos por acá, en su casa, en este sillón, para hablar un poco más de este proyecto que, hombre, pues reúne grandes músicos de muchas bandas también que han marcado historia en Medellín. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bacano estar en el programa y, por supuesto, que hay un recorrido detrás de nosotros importante. Cada uno ha sumado de las bandas en diferentes proyectos, también en diferentes géneros. Todo igual lo abarca la sombrilla del rock and roll en este caso, pero ¿cómo llegaron ustedes a conformar este espacio, este grupo? Bueno, inicialmente nosotros somos compañeros de un mismo colegio, dictamos clases en el colegio y, pues, desde allá surgió la idea. Él es profesor de artística, yo era profesor de filosofía y política. Ahí nos conocimos y, pues, este proyecto en realidad viene funcionando o tratando de funcionar hace dos años y apenas ahora es que se ha consolidado y ha empezado a proyectarse como algo serio, algo, pues, importante para nosotros y, sobre todo, algo ya muy estructurado. Ya esa es la versión mía, la versión de Wilmar, que es el corresponsal también de la parte artística del colegio, nos podrá dar su versión. Bueno, sí, es como ese tipo de proyectos que empiezan, pero de pensar mucho en otro tipo de cosas también, ¿cierto? En donde la música, en última, se convierte en lugar en donde se reúnen todas esas reflexiones frente a lo que es la misma sociedad en la que vivimos. Y, bueno, pues, algo que surgió como qué tal si lo hacemos, con el tiempo se fue dando y, en principio, pues, era de pronto mucho la idea de, bueno, vamos a reunirnos, grabamos unos temas, hacemos esto, pero con el tiempo la banda ha sido como eso, como consolidando, como convirtiéndose en eso que una banda debe convertirse, que es como una pequeña familia en donde ella empieza a ver afecto y a pasar otras cosas, y eso creo que es como lo importante, lo que nos ha dado el impulso para llegar y seguir avanzando. Dentro de sus carreras han tenido la oportunidad de tocar en diferentes géneros, ¿por qué decidieron irse por la línea del punk e encontrarse otra vez allí con algunos sonidos y algunas bandas que también hacen parte? Sí, exacto. Para empezar, el encuentro que tuvimos con Gloria, que es quien está al frente del bajo en el grupo, ella también es docente, es profesora de castellano, y con Chalito, pues, que es una figura reconocida en el medio, como un excelente baterista, músico y Roddy, y bueno, en fin, otras facetas. Pero, ¿de dónde viene esto? La verdad es que nosotros toda la vida hemos sido punk, al menos en mi caso, desde muy adolescente, tuve una banda de punk que se llamó Denuncia Pública, luego intenté continuar con la banda, pero no funcionó porque no tenía economía, dinero, pues, económicamente no era viable para mí, tenía que trabajar, no tenía ni con qué comprar los instrumentos. Ahora que hay esa posibilidad... Frankie ha muerto, que también estás ahí. Claro, ahora que hay esa posibilidad, que ya se ha consolidado más todo el proyecto, pensé que valdría la pena retornar a ese momento de mi adolescencia y de mi juventud, donde era, pum, retomarlo, y como no dejarlo inconcluso, o sea, no era bacano que eso quedara simplemente en el pasado y que por una imposibilidad económica o de tiempo no se desarrollara. Eso es lo que estoy tratando de hacer. A mi modo de ver, es una especie de reencuentro con un proyecto que se vio truncado por situaciones ajenas a mi querer. No sé, Wilmar, si... Bueno, aquí hay una cosa clara y es importante, es el hecho de liderazgo de Fabio en el proyecto. Eso es algo indiscutible. Lo mencionas, pues, como líder de Frankie, también ha hecho muchas cosas de gran reconocimiento en la ciudad y en el país y ha narrado siempre como ese trasegar de lo que es nuestra realidad colombiana. Yo soy fan de Frankie, Gloria es fan de Frankie. Chalo también tocó muchos años con Frankie. Entonces, de alguna manera, conceptualmente, es una banda que se desprende de ahí. Hay que reconocerlo dentro de la mentalidad de Fabio. Pero hoy en este trabajo van de una faceta que la propuesta del principio es, no, o sea, vamos más punkeros, o sea, como una cosa más ligera, más... Y de ahí nos fuimos encontrando. Y ahí empiezan a pasar las cosas que no son tan planeadas. Yo personalmente tengo una trayectoria mucho dentro del rock and roll, de otros sonidos más en este estilo, y se aporta de esa manera. Y al igual, pues, Gloria también ha tenido unas bandas muy rockeras, entonces puede sentir que el sonido de la banda tiende hacia allá también. Pero sí, yo creo que es importante, pues, como tener eso claro, que la banda en esencia, esa idea primordial, pues, sí proviene de esa mentalidad de Fabio, de esa idea de, bueno, otra cosa, otra faceta también para presentar dentro de su inquietud con el punk. Y nosotros, pues, hemos sido invitados a meterle el hombro y nos hemos enamorado del proyecto. Y claro que sí, así. Realmente se siente muy buena, muy buen acople, pues, obviamente. Con esta primera canción ya nos conquistan con ese sonido. Realmente a quienes nos gustan, pues, el punk, sabemos de la historia, pues, de cada uno, lo que han hecho con diferentes bandas en este caso. Y obviamente las letras en una realidad como nuestra sociedad, pues, que los alimentan y más ustedes que han estado y que han sido testigos directos de todo lo que ha pasado en esta historia colombiana. ¿Cómo llegan a reunirse y a sacar, a canalizar lo que ha pasado a través de las letras, obviamente, de cada uno con su cosmovisión, pues, en ese caso? Listo. Con respecto a lo que decía Wilmar, hay un asunto que es complejo y es porque Frankie tiene un estándar muy alto. Y la idea no es que el club de sordos compita con ese estándar, porque igual son 30 años, pues, de Frankie contra dos que apenas lleva al club. Y la historia de nosotros no es particular en la banda, pues, la banda es la sumatoria de todos nosotros. Lo mismo en Frankie ha muerto que en el club de sordos. Entonces, no hay manera de comparar. Sí hay esas comparaciones en el público, como cuál es mejor, como si el club de sordos toca como Frankie y viceversa. sin embargo, hay una cuestión que tiene la misma línea lírica y narrativa en el caso de mis letras, y es que lo que es más poético en Frankie, que también es en ocasiones social, de denuncia político, en el club de sordos es más abierto político, es más abierto social, y es más tranquilo como en lo que dice. O sea, no es obligatorio ser tan poético como si es en Frankie. Entonces, rebajar ese estilo en Frankie, por ejemplo, más poético de una narrativa que cuenta historias y todo eso, terminaría convirtiéndose en algo difícil, porque esa es la historia de Frankie. Nosotros estamos tratando de construir la propia historia con narrativas propias de la ciudad, que es narrar lo que vivimos en la ciudad de una manera, digamos, tranquila y de una manera también crítica y de una manera más directa, menos poética. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción que es Don Pueblo. Es una canción que no sé, a ver, ¿quién la escribió en este caso? Esa canción es particular porque yo creo que es la única canción que tenemos hasta el momento que no es de autoría de Fabio, esa canción es de Chalo. Llegó, como llegan las canciones a una banda de este estilo que alguien llega con una idea y entre todos empezamos a elaborar arreglos, a qué pasa si hacemos esto, si hacemos aquello, pero la particularidad de esta canción es esa. Es que antes de escucharla es una palabra, pues es un nombre que uno ya se imagina qué va, a qué va, de quién va a hablar y de quién va a rajar y cómo es que nos vamos a mover, entonces me parece que ya con el nombre ya entra conquistando mucho. Vamos a escucharla entonces, muchachos. Claro que sí. Muchas gracias. Y mientras tanto, ustedes, amigos televidentes que nos están viendo a través de la señal de Tele Medellín a través de todas nuestras plataformas, si usted quiere estar acá puede participar con nosotros e envíanos el correo electrónico, correito electrónico en el garaje arroba telemedellín.tv, el garaje arroba telemedellín.tv, súbale el sonido a su televisión y disfrute de esta banda de punk de Medellín. ¡Bravo! El Club de Sordo nos acompaña en este garaje aquí en Tele Medellín. Esta buena banda de punk que se formó hace dos años que siguen con sus letras también construyendo y llevando un mensaje. Claro, muchachos, los acompaño, acompáñenos nuevamente por favor por acá porque hay mucho que conversar. Hay poco espacio, la verdad, hay poco tiempo. Cuando uno pasa, bueno, el tiempo se va volando rápidamente. Hablemos un poco del performance también que ustedes disponen en esta banda. Sabemos que vos sos muy teatral también con Frankie, pero en este caso cada uno también juega un papel aparte, diferente, o cada cual le imprime su estilo. Pues yo de mí puedo decir que me ha catalogado o me ha conformado siempre la parte teatral por gusto personal. De hecho, también he trabajado en teatro y en puestas en escena y todo eso es algo que me gusta aparte de la música, me parece que es importante. En el club es más ligero, es más de lo que el beat y el ritmo le produce a uno en el momento. puede ser que el ritmo simplemente le provoque a uno bailar y ya ahí simplemente gozarse la música y cantar que eso de por sí ya es una especie de catarsis bien interesante, sanadora, por cierto. Entonces, en realidad no es algo tan pensado con Frankie, si es algo muy pensado, pues, con mucho tiempo y analizado y con montajes y todo, pero con nosotros es más tranquilo, esa es otra diferencia, es lo que aparece, lo que surge y eso también es muy bacano. Eso desde mi punto de vista, que soy tan teatral, Wilmar ya... Yo pienso que es más crudo la puesta en escena en este caso, definitivamente, sí. ¿Quiénes son el resto del club de los sordos? Bueno, el club de sordos estaba Chalo Hernández en la batería, como decía Fabio, hace un momento, pues, un man que ya un rato tocando, también muy metido como Roddy, ya ha tenido la oportunidad de estar ahí al pie de bateristas gigantes y yo siento que he aprendido mucho de eso y es una marca característica dentro de la agrupación. También está Gloria Mesa, también muy reconocida como bajista en la ciudad con otras agrupaciones, tiene un tributo a The Cure brutal, con Yves De Van, con Yves De Van, también tiene su historia. Es un covers que hace el CEPEL, el Imblaxaba y el tributo a The Cure es otra cosa. Entonces son influencias de rock, son influencias de muchas cosas, Chalo pues como baterista también le gusta estudiar jazz, le gusta meterse pues con otras cosas y yo creo que aunque uno no tenga la intención de musicalmente sentir que se fuerza el punk a llevarlo allá, hay cositas que le van a dar un sabor y eso es lo interesante en esto. Obviamente hay que preguntar por el nombre de la banda, ¿a qué hacen ustedes similitud o hay alguna figura, algo? Obviamente pues nace desde el punk en este caso pero ¿a qué se asemeja ese nombre? ¿A qué quieren hacer referencia? Exacto, la primer canción que salió del Club de Sordos en narrativas es ¿Qué hacer con las manos? y se basa justamente en la preocupación en su momento que me surge del tema del empleo el trabajo pues ¿qué hacemos? Las manos que no estén disparando que no estén haciendo cosas que lastimen y que dañen sino que se conviertan por ejemplo en una fuente de trabajo de empleo en una fuente distinta a empuñar un arma por ejemplo pues lo que pasa es que eso ya suena muy repetitivo como en el discurso de los rockeros pero el que hacer con las manos tiene muchas otras posibilidades la caricia la ternura la creatividad del arte exacto lo artístico y nada más los signos la representación del lenguaje de los sordos ¿no es cierto? es otro sentir es otra manera de expresarse en el mundo y de aprender a ver el mundo a través de las manos la primera letra por eso la letra esa es la primera canción que se hace en el club de sordos y por eso la primera parte la primera estrofa de esa letra quiere hacer ese reconocimiento importante del tema de la violencia de las armas y de otra posibilidad de trabajar con las manos por eso dice él al fin ha dejado las armas ella recién ha dejado las aulas él fuma y espera ella sueña y recela ambos van empuñando sus manos no las armas esperando lo que pueda pasar esa es la idea como bueno y entonces ¿qué vamos a hacer con las manos? ya listo nos desmovilizamos hicimos las paces porque es que hay varias formas está la paz que hacen entre grupos armados o entre gobiernos o entre lo que sea y las paces que hacemos entre nosotros entre las personas del común esas paces también necesitan un trabajo con las manos ¿qué hacemos? que sea arte que sea el saludo que sea algo afectivo ¿qué hacer con las manos? esa es una pregunta que es importante uno plantearse ¿y qué se plantea del Club de Sordos? y yo creo que también es interesante la referencia que Fabio en otras ocasiones ha hecho sobre las dificultades para dialogar en un país como Colombia que muchas veces parece que fuera un diálogo entre sordos nadie quiere escuchar a nadie y esa es otra referencia como importante que pienso yo que está ahí dentro del nombre del Club de Sordos y entre más manos más fuertes nos hacemos claro hay una cuestión que tiene que ver con el abrazo y que tiene que ver también con entrelazarse de las manos y sobre todo como dice Wilmar en un país de sordos en un país donde prácticamente media mitad del país no quiere escuchar a la otra media mitad y viceversa entonces es un país de sordos por eso nosotros charlando así como de manera jocosa decimos que el Club de Sordos perdón prácticamente es la banda que tiene más posibles socios del Club de Sordos como unos 45 millones somos aquí en Colombia no prácticamente prácticamente en las próximas elecciones lo veremos también eso podría ser el próximo sencillo de ustedes pues sí interesante el Club de Sordos nos acompaña en este garaje muchachos muchísimas gracias por acompañarnos en redes sociales o canal de YouTube por si tienen para que la gente siga escuchando en Instagram en Facebook nos encuentran como el Club de Sordos en Spotify tenemos algunas canciones ya rodando en YouTube también en el canal aparecemos el Club de Sordos mucho sonido en vivo todas las participaciones que hemos tenido hay mucho reportado pues ahí en video entonces claro invitadísimos a que nos sigan en las redes estén pendientes estamos en proceso de grabar cosas realmente estamos comprometidos con esto y sé que hay mucho para mostrar hay mucho para ver y mucho para dialogar muchísimas gracias por acompañarnos gracias por la invitación por la invitación vamos de una vez para escuchar Gusanos que es con la canción que vamos a cerrar este garaje recuerde que si usted tiene su banda también pues de una vez inscríbase en nuestro correo electrónico elgaraje arroba telemedellín.tv elgaraje arroba telemedellín.tv vamos a movernos un rato escuchando las bandas locales que llegan a este garaje por telemedellín que llegan a este garaje Gracias por ver el video.